Hola a todos, aquí Rangu y tras crear el episodio más aburrido de la historia, y no, no me estoy refiriendo al que habéis visto vosotros, sino a otro todavía más aburrido, me he decidido a entrar en... bueno, voy a poneros un poco de situación, eso ya lo tenía hecho de antes, pero me parece que no lo enseñé, estoy en... Ostris, no recordaba que me había dejado eso abierto, vale, uh, un calmar, ¿por qué tengo tanta dificultad para concentrarme? En fin, estamos en Rangtlantis y aquí abajo encontré en su momento una mina abandonada, entonces simplemente exploré un poco y volví a subir de inmediato, me cago en todo, ah, vale, pensaba que ya me había quedado abajo. Eh, traje quizás pocas antorchas, bueno, da igual. Eh, exploré, descubrí que estaba esa mina y dije, eh, esto, un día que me llene de valor vendré con todos. Y parece que no llegó el día en el que me llene de valor, pero sí me llegó el día en el que me quedé sin ideas para vídeos, así que va a tener que ser esto. Ah, en fin, no... debería iluminar esta parte, es que no quiero desperdiciar antorchas, pero tampoco quiero que me hagan spawn ahí delante. Uh, ¿y esto? Ostras, puntísimo carbón. Eh, no, no es una excusa para no ir, es que... necesito carbón, el carbón es muy útil. No sé para qué me molesto, si en total sé que todo lo que llevo encima lo voy a perder para siempre. Porque en cuanto entre en la maldita mina me voy a perder y me van a matar y nunca voy a ser capaz de recuperar las cosas que caigan. Pero bueno... Por lo menos no será aburrido. Bueno, no debéis de estar viendo nada, lo siento, se me... Yo tanto sin grabar que se me olvidó que cuando estoy en sitios oscuros en YouTube no se ve nada. Uh, venga. No, ya lo recogí. Pues... no me gustaría dejarla ahí. Las voy a necesitar seguramente. Me parece que esas minas suelen estar iluminadas de todas formas, pero... Tengo que encontrar alguna forma de no perderme. O sea, de dejar un rastro o algo, porque es seguro que me voy a perder aquí. O sea, mi sentido de la orientación es legendariamente malo. A ver, sí. Espera, por aquí parece que se va bien. Si ahora pongo esto aquí... Y... Uno más aquí... Anda, pues mira, puedo venir por aquí aunque... Está mal señalizado, o sea, no... Si lo veo desde lejos no voy a saber que este es el camino. Wow, cuantísimo hierro. ¡Oh, telas de araña! ¡Telas de araña! Eso es malo. Muy malo. Vale, no hay nada. Es que me contaron que en estas cuevas viven mini arañas. Que son venenosas. Ostras, vaya mina. Que son venenosas. Y como con la intoxicación te van... No. Me parece que estas te van quitando corazones. No como la intoxicación que te va quitando simplemente hambre. Así que... Muy peligrosa. Si me encuentro con una y me pica, básicamente estoy muerto. Porque no me traje ninguna manzana dorada. Tampoco como si las tuviera. ¡Au! No, no es bueno perder corazones aquí. Vamos a coger este hierro. Casi me da ganas de... ¡Oh, oh, oh! ¿Por dónde estoy yendo? O sea, ya me estoy perdiendo. ¿Lo veis? O sea... ¡Ah! Soy horrible orientándome porque me distraigo. Y no... Genial. Me distraigo y no tengo ni idea de por dónde voy, a dónde voy. Creo que esto lo voy a dejar porque paso. Ah, vale. ¡Uh! Tengo el volumen alto. Y esa música de repente... ¡Wow! No sé si lo notáis, pero estoy un poco nervioso por el hecho de bajar aquí. Porque sé que voy a cometer errores estúpidos y voy a morir. Tengo que encontrar una forma de marcar... Tierra no sirve porque hay tierra por todas partes. Una forma de saber que este es el sitio por el que viene. ¿Por qué me está costando tanto cortar esto? What the fuck? ¿Es más duro que una roca? ¿Pero qué? ¡No! Esto no tiene ningún sentido. Yo juraría que en algún momento he roto alguna. Y no me costó tanto romper... ¿Pero qué? Y encima no me da. ¡Qué perro! ¡Oh, creeper! Vale. Si no está rodeado de amigos, podré con él. ¡No, no, no, no! ¡Que yo no puedo ir más para atrás! ¡Que no puedo ir más para atrás! ¡Au! Vale. No ha pasado nada. Esto no me gusta nada. Tengo una muy mala sensación acerca de esta aventura. Vale, es agua. El agua es buena. Lo que... ¡Oh! Mierda. Iba a decir, lo que más miedo me dan son las arañas. Y justo va y suena una puñetera araña. A ver dónde está la araña y el esqueleto. No es que tenga miedo a las arañas, la verdad. En general, no. Pero en este juego sí. En este juego son uno de los peores enemigos, tío. Esto es un maldito laberinto. Me voy a perder de mala manera. Incluso si dejo antorchas justo en el suelo, no voy a poder saber la dirección. Lo que más me está quitando las ganas de avanzar es eso, el no saber volver. Pero... Tampoco tengo opción, ¿no? Vale. Y iré solo a los sitios iluminados. De esta forma perderé menos antorchas. Y me sentiré más seguro. Espada en mano. Esto... ¿Cómo? Así defiende. ¿La defensa defiende también de explosiones y cosas así? ¿O es inútil? Defiende realmente... Nunca se me ha ocurrido defender mientras estoy contra monstruos y tal. Ah, por cierto. Eso no soy yo. Es que me chocó el ratón con el altavoz al moverme. Oh, un cofre. Qué bueno. Pero esos cofres suelen estar cerca de monstruos, ¿no? Oigo zombis. Que son la cosa menos peligrosa que me podría encontrar. A ver. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. No había mucha cosa. Esperaba más. De hecho... También me voy a llevar el cofre. Son útiles. Pero ¿por qué me está costando tanto romperlo todo? Sigamos. ¡Arañas! Fucking spiders. ¡Wow! Este es un mal sitio para estar. No sé quién puede venir por qué lado. Con qué intenciones. Bueno, las intenciones son evidentes, pero... Uff. Esto me están poniendo de los nervios. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, vale. Algo que hicieron los de la mina. Qué poco ilumina, ¿no? Por alguna razón, aunque está oscuro... ¿Eh? Ah, vale. Me quedé clavado en esto. Por alguna razón, me siento más seguro en esta cosa oscura de lo que me sentía antes. Quizás porque esto no tiene salidas. Y es en plan... Oh, sí. Aquí no me va a atacar nadie sin que yo lo vea. Ah, quizás debería empezar a recoger de esta... Uh, cuantísimo, ¿no? No voy a bajar todavía por si hay lava. Vale. Jostris. 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 De estos raíles. Porque así no gastaré hierro del mío. Y supongo que les daría alguna utilidad. Esto con que se rompen mejor. Con... No quiero gastar el pico con algo así. Tampoco quiero perder demasiado tiempo rompiéndolas. Pero, bah, parece que no tardan tanto. Así que las que vaya viéndolas iré cogiendo. Y las que no, pues... No, evidentemente. Aunque tampoco quiero que este episodio que estoy haciendo solo para que no sea aburrido termine siendo aburrido. Así que posiblemente pase de algunas en algún momento. Debería recoger la... Antor... Sí, voy a recoger las antorchas. No estoy como para desperdiciarlas. Que justo pensé que el agujero que había hecho había sido más grande. Venga. Valor rango. Juraría que me había caído, pero de repente volví a mi sitio. Valor rango. Qué valor, ni que... Ni siquiera sé volver ya. No, tampoco me elegí tanto. Solo ir hacia atrás y hacia la derecha. Bastante carbón. Vamos a recoger un poco, ¿por qué no? Además del carbón en sí da experiencia. No sé por qué me sigo preocupando de esas cosas y total lo voy a perder todo, pero bueno. No voy a picar hacia abajo porque sé que estoy cerca del... ¿Por qué rayos está...? No estoy saltando, lo juro. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué mi personaje se ha puesto a saltar de repente? Vale, le di yo al botón de saltar ahora y paro, pero... What the fuck? Ya me cuesta bastante jugar como para que el personaje empiece a hacer cosas por su cuenta. Vale, esto ya no es ni mira ni nada, así que... Voy a... Primero voy a ver si puedo saltar. Y voy a intentar... Buah, no, no. No sé por qué me... Se me ocurre intentar arriesgarme de esas formas tan estúpidas. En el momento en el que intentase saltar pasaría cualquier cosa y me moriría. Así que mejor vengo por aquí. Vale, también me siento bastante seguro en esta, por lo visto. Venga. Por aquí no me puede atacar nadie, parece. Voy a coger un poco más de raíl. Me esperaba haber encontrado ya un nido de arañas, teniendo en cuenta mi suerte, pero... Probablemente el juego esté esperando para lanzármelo en la cara en el momento en el que menos lo espere. Me preocupa la oscuridad. Aquí no hay nada realmente, ¿no? Vale, por este lado no hay nada. Voy a ver si recupero mi torcha. Muy bien. ¡Ah! Ahí. Y ahora volvamos. Igual este sitio era pequeño y no había mucha cosa. ¿Recogíla? Sí. Me extraña no estar en contra... Miércoles. Vale, lo reconozco. ¡Ah! ¡Estúpida música! ¿Por qué tengo esto tan alto? El que no hubiera nada era mi esperanza. Para no tener que seguir. Pero... Araña. 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 Hay una maldita araña. Y... Pero parece... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Arañas! ¿Por qué no le llego? ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! ¡Ugh! Merece la pena. Merece la pena gastar las flechas en esto. ¿Solo dos flechazos? ¡Qué poquito! Pero si había una, habrá un montón. Ahí hay oro, pero la verdad es que no arriesgaré mi vida por un poco de oro. Es una de las cosas que menos utilidad tienen. La verdad es... ¡No, no, 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 no! ¡Qué rayos! ¡Araña! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que no me envenene! ¡Que no me envenene! Vale. Vale. Voy bien. Voy bien. El creeper... ¿Qué pasó con el creeper? O sea, yo y antes... Pero no... No el boom. O igual sí estaba tan preocupado por la araña que no me fijé. Esto ya empieza a ser estresante. Luz. Venga, yo termino de perderme solo ya. Estoy deseando encontrar un buen premio porque el momento en el que encuentre algo así estará justificado. ¡Volver! Me cago en la... ¡Dai! Creo que no murió. Ah, no, no murió. Ahora sí. ¡Uf! Venga, sigamos. ¡Ah! ¡Qué susto! Pensaba que era una araña. ¿Por qué te has enterrado en el suelo de repente? Ah, vale. Voy a ver qué hay aquí. Esto tiene mala pinta. Además no parece que forme parte del sistema. Bueno, sí. Pero no. Me voy a ir. ¡Ah! Cuesta. Y por aquí ya nada, ¿no? En serio, lo que más miedo me da aquí son las arañas. Porque entre que cuesta mucho esconderse de ellas porque pueden trepar y tal, y que son venenosas, como digo, te puede matar una sola. O sea, es súper injusto. Uf, veinticinco. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pronto se me están! ¡Oh, melón! ¡Buah! Esto, tío. Las de melón no las puedo perder. No quiero perder las de melón. Pero tampoco voy a saber volver ni de coña, así que no sé muy bien qué hacer. Ah, rayos. Uh, y además se me está empezando a ir el hambre ya. Venga. Oh, solo uno. Guay. Ah. Esta tensión constante. Es que no, de verdad, no quiero perder. Porque si pierdo ahora, os dais cuenta, lo he perdido todo. Perdí mi armadura, perdí mi espada, perdí mi pico, perdí las semillas de melón, que son súper útiles. Y perdí esos cuantos raíles que fui cogiendo también. Que me irán sirviendo de utilidad, ahora que lo digo. Voy a recoger estos también. Y realmente no quiero perder todas esas cosas. Sé que a vosotros os haría mucha gracia, pero a mí no. Así que... En fin. Debería buscar una... Qué mal. Quiero mirar, pero no quiero que me ataquen por la... Un creeper. No quiero que me ataquen por la espalda mientras lo hago. Aquí tampoco parece haber nada. Vale. Los sitios en los que más seguro me siento son estos, de algún modo. Aunque son... Caminos sin salida. Es por eso, o sea. Tengo controlada la entrada. Y sé que si van en fila los puedo matar, pero... En esos otros caminos que hay, yo que sé, ocho sitios por los que te pueden atacar. Me siento súper nervioso. Mierda. 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 Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. No. Venga. Uf. Se puede... Sí. Es que no quería desperdiciar esa flecha. Vale. Estoy concentrado... Espera, no me digas que... No fastidies... ¡No me digas! ¿Quién tiene más potra que una pata de conejo y una herradura? Y sal tirada por encima del hombro juntos. ¡Rango! ¡Toma ya, tío! ¡Qué bueno! ¡Mola! No pensé ni por asomo que iba a tener esta potra. Pero ¿cómo rayos volví? Estoy de buen humor, tío. Estoy de muy, muy buen humor. O sea... ¡Guay! Ahora voy a... Voy a ir al otro. Al de la otra... Al que estaba debajo de mi primera casa. Y así de paso enseño lo que hice en el vídeo que borré. Porque... Fue... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, no! ¿Qué pasa? Empezó a andar solo. Os lo juro. Yo no estaba tocando nada y mi personaje empezó a andar. No sé qué rayos le pasan los controles hoy. Pero... No mola. En fin. En el vídeo anterior hicimos un montón de escaleras. Usando la piedra que me quedaba. Y básicamente empecé a crear un pasadizo para que esto no fuera peligroso. Aunque la verdad no sé ni si cerrarlo. Porque... A esta altura es bastante seguro. ¿Las bolas de fuego de los Ghasts se pueden cargar esto? Porque... No sé. Esto lo dejé para ir haciendo ventanas. Pero al final no las hice. Y también tenía pensado hacerlo por aquí. Pero como era lo que menos me urgía, pues... No. Es que no me gustaba nada eso de... Tener que andar por aquí. Porque... Una vez llegas aquí no se ve hacia dónde ir. Y si estoy corriendo, pues pierdo tiempo al pensar en ello. Lo que decía. Las bolas de fuego de los Ghasts pueden destruir la roca. Espero que no. Y también pasé un buen rato poniendo escaleras para no tener que estar dando saltos todo el rato en... A ver, corramos. Para no tener que estar dando saltos todo el rato cada vez que quisiera subir. Puse un montón de escaleras. Pero después me di cuenta de que la mitad del vídeo... Más de la mitad del vídeo la tenía que cortar. Porque era yo realizando la misma acción una y otra vez. Y la otra parte la tenía que cortar también. Porque era yo haciendo cosas aburridas. Y explicando cosas obvias. Así que... Sí, al final... Me deshice de él. Ya tiene que ser mal un vídeo para que yo me deshice de él. Pero en serio, horrible. Así que simplemente... Decidí hacer esto. Y más o menos llevo ahora... 19 minutos. Vale, me da tiempo. A ir al otro... Siempre me despisto hacia qué lado está. Como tarda en renderizar. Me da tiempo a ir... A la otra mina abandonada que encontré. Venga. Bueno, supongo que cortaré hasta que llegue a casa. ¡Qué lento! Se va por la arena, en serio. No sé por qué. ¿Eso fue siempre o...? ¿O qué pasa? Tiene sentido, la verdad, pero... Molesta. ¿Ahora que lo pienso? Vaya basura de medidas de seguridad que tengo. O sea, los tejados son escaleras. ¡Qué rayos! Esto me ahorro tiempo. Así ya no tengo que ir hasta allá. Vale. Pues será por aquí, creo recordar. Bajemos. Con suerte no tendré que cortar apenas nada en este vídeo. Y vayamos por aquí. Volveré a poner la espada. Y por aquí cerca... Se llegaba a uno. Creo recordar. La verdad es que... Estuve que hace mucho tiempo ya me mataran. Conseguí algunos minerales. Pero no exploré demasiado tampoco. ¿Dónde está? Vale. Uf. No me mola nada. Es raro que yo deje estos así. Nunca me fío de la lava. Ahora no me ataquéis que estoy ocupado intentando salvar mi vida. Porque si no lo hago me acabaré suicidando sin querer. Ostris. Bueno, que se suicide. ¿Está en llamas ya? Sí. Ha sido la experiencia pero paso de bajar a por ella. Vale. ¿Dónde estaba el maldito...? Por aquí vine a recoger un montón de minerales. Que me acuerdo perfectamente de eso. Esos no los recogí porque los dejé para cuando viniera con vosotros. Pero al final tampoco lo estoy haciendo. Esto era más largo de lo que recordaba. ¿Pero qué? Sé segurísimo... Oh, vale. Era el otro camino. El que había sellado de cuando los Enderman. Que había oído Enderman y entonces dije... No, va a ser que paso de arriesgarme aquí. Pero en serio, esto es una beta enorme. Bajé aquella vez, ya os digo, había de todo. Un poco más... Venga, paso de cortar esto. Así tengo que editar menos. ¿Y por dónde era el otro camino entonces? Evidentemente por aquí no. Rayos. Es mi propia mina y me pierdo. Y sin embargo, salí vivo de la otra. Así que... Guay. Espera. Viene por aquí. ¿Qué rayos? Ya estaba mi tío saltando a su bola otra vez. ¿Pero qué? ¿Qué me estoy perdiendo? Estoy convencido de que vine por aquí. Ah, vale, vale, vale. Guau. Metiendo trampas a mí mismo. Vale, entonces... ¿Dónde era exactamente el sitio? No, por aquí es por donde se sube. Ah, no. Por aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Qué rayos? O sea... ¡Qué bajón! Consigo volver en aquella mina que era un completo suplicio y ahora de repente no soy capaz de... Ah, vale, por aquí debe de ser. Sí, 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 por aquí. Lo taponé para no mirar a los Enderman. Entonces... Pero... Tampoco veo... ¿Qué rayos? ¡Sí! Sin lugar a dudas que por aquí había una. Entonces, ¿por qué no estoy encontrando una? Sí sé que la había. ¡Qué sonido más ominoso! A ver... Piensa, Rangu. Igual... Me estoy confundiendo con otro sitio... Pero no, es que estoy tan seguro que me extraña, ¿sabéis? Estarme confundiendo. Porque... Hasta... No sé si no... Avisé en un vídeo de que había encontrado una aquí debajo. Igual era mientras estaba... Oh, interrupción. Pero voy a tener que salir de aquí antes de... A ver... Estúpido teléfono. Vale. Vale, ya está. Mientras hablaba por teléfono, de paso, me comí una chuleta. Así que voy a quitar esto de una vez por todas. Que total... ¿Por qué no lo he cogido hasta ahora? No sé qué pasa con el carbón. Que uno lo necesita siempre, pero llega un momento en el que lo ve y pasa de él. Él es súper estúpido, pero... Se hace. En fin. Quizás debería decir yo lo hago. Porque yo soy... Oh, araña. Araña. Vi los ojos rojos de una araña. Oh, un Enderman. No me voy a enfrentar a un Enderman aquí, lo siento. O sí. ¿Debería? Rayos, no me decido. ¿Por qué siempre que estoy aquí hay un Enderman? Igual se quedó desde la última vez, porque al apartarme dejaron de suceder cosas. Debería, no debería... No quiero terminar... Lo bien que me sentía con un fail, pero... Un doble fail, o sea, no encontré la mina que se supone que estaba aquí. Y ahora no quiero que me mate el Enderman. Voy a... Arriesgarme a picar esto. Ah, ostras, arañas. En cuanto me acerque, me va a... Me va a soltar en la chepa. ¿Viene? Qué raro. Bueno, pues... Yo qué sé. Lo siento, pero no encontré la mina. No sé dónde puede estar. Igual la... ¡Espera! ¡Espera, espera, 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 espera! Igual la encontré en la otra, en la mina solar. Ah, seguramente la encontré en esa. ¿Qué rayos? Ahora no sé volver. Ah, ¿cómo se vuelve? Au. Vale. Por aquí vine... ¡Ah! Tengo que poner de una vez. Ahí. Vale. Por aquí, en alguna parte tiene que haber una puerta. Por favor, ahí está. Igual lo encontré en la mina solar y por alguna razón pensé que... Vale. Aquí vine y recogí minerales. Y en la otra encontré... Encontré el... La mina, seguramente. Vale, ya lo entiendo. Mezcle conceptos. Volvemos arriba. Y comprobemos la mina... ¿Eh? No habrá zombies en la aldea. ¡Otra vez! No, no los hay. Esto quedó inútil. Tengo que reconstruir el pueblo. En fin. Joder, macho. Salid de aquí de una vez, que me estáis empezando... ¡Aaah! Odio a estos aldeanos. Voy a poner una bomba y los voy a matar a todos. Ahí estoy. Y... Vamos a la mina solar. Que ahora mismo al ser de noche ya no sirve de nada, pero... Quiero comprobar si al menos... Era allí donde estaba. ¡Ah! Tengo que hacer un sistema para que esto no sea tan asqueroso. Venga. Porque ya cuando me atacaron aquellos en el único momento un poco interesante del vídeo anterior. Y bueno... Este vídeo no ha sido tan malo, ¿no? Por favor. No pasó tampoco nada muy extremo porque fui con mucho cuidado. Al menos más de aquel con el que suelo ir. Dime que aquí está... ¡Sé que vi uno! ¡No! Pensarán que estoy loco. ¡Más loco! ¿Por qué? ¡Sé que había una mina! ¡Aaah! Bueno, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!